al momento de comprar una máquina pues también nos fijamos en esto que ven aquí que no hay que dejar pasar por alto diría yo porque es muy importante a la hora del trabajo y pues hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta como por ejemplo la calidad el precio los materiales pues ya son cosas que tenemos que ver porque por ejemplo a mí yo estoy acostumbrado de mucho tiempo a usar esta fila que ven aquí que son los peines wall pero hay gente que yo sé que no tiene acceso tal vez a esos peines de ahí pero también hay bastantes alternativas puedes encontrarte una copia exacta exacta de lo que sería igual que por ejemplo es lo que tenemos aquí este de la marca ver que vino en la 653 que pues lo tengo separado simplemente porque estaríamos hablando de lo mismo ok quizás no la calidad igual pero la versión es siempre la misma sólo tengo separado pero tengo aquí colocado otros de la marca para quien va a iniciar y pues los peines premium sabes que no le vas a notar todavía la importancia existen estos peines de aquí ok que en fin de cuenta es el mismo peine pero tiene el agarre no es tan bueno y con el pasar del tiempo estoy aquí pues o sea y también los dientecitos son de menos calidad y se van desgastando con el tiempo ok yo aún no conservo lo que pasa es que yo una vez que provee estos peines que vinieron junto a la magic clip que yo tenía entonces de ahí en adelante sólo quise usar los premium y de estos de acá pues no los use más porque vi la calidad que tienen estos peines y con el pasar del tiempo obteniendo otras máquinas veo que hay bastantes peines premium que existen ya en el mercado los que casi yo no he usado y no porque sean malos simplemente que pues no le he dado tanto la oportunidad estos peines son los que vienen en la mail show o jrl que son los mismos pues y yo no lo he encontrado tanto el uso porque para mí que unos peines me convencen debería ser el medio ok el medio debería ser pues muy bueno para reemplazar a este que está aquí de igual ok y este medio que tiene jrl no lo vi tan esencial lo usé sí pero pues no me facilitaba tanto como estaba llevo acostumbrado que por cierto para hacer un trabajo para tener un resultado lo podemos hacer con cualquiera de estos peines ok lo que cambia es la comodidad la facilidad pues y tal vez en el tiempo que te demoras haciendo un corte pues bueno en eso en eso sí hay que tener pendiente no yo por eso es con estos son los que resuelvo más rápido y mejor que para quien no tiene vuelvo y repito existen estos que vienen aquí en de colores y que pues de colores son aún mejor porque tienes mucha facilidad de vernos o sea ya haciendo de colores tiene mucha facilidad de ver el cabello que vas a agarrar porque de momento los vamos a dejar aparte como dije son de una una calidad inferior a los igual premio por algo son premios y también vamos a dejar aparte los jrl diría yo para quedarnos solamente con los premios ok tienen mucha igualdad todos los que ven aquí menos la fila que está acá y por cierto otros peines que son totalmente diferentes son estos que están aquí ok que son para las máquinas que no tienen palanca y lo que hago ver aquí es que ver todos están aquí del medio el 1 y el 1 y medio pero esto de acá aparte de tener este el 1 y medio ok vean este sería el 1 y medio vamos a dejarlo aquí estaría el 3 milímetros que sería el 1 ok luego estaría el medio ok este es el medio y luego vendría este este peine no existe en ninguno de los que están acá pues yo creo vean es el 0 y sería 0.8 ok de ninguno de estos peines tiene 4 no es como decir después del medio hay un 0 que yo creo que podría estar bien el del agua podría ser un peine así no es un 0 podría estar bien ahí y ahora les explico por qué un momento vamos a dejar esto aparte pues esto no vamos a hablar es plástico con esta cosa de metal y nada más porque vamos a hablar por los materiales los materiales cuáles son los mejores materiales que yo veo aquí estas dos filas que tengo aquí los de la gama también son de buen material son buenos estos materiales ok pero a mí a mí personalmente a mí me gustaron los materiales de la lence pro y de la wall ok principalmente esto me gustaron son bien robustos estos peines y son suaves me gustaron demasiado y los de digamos no peor calidad porque igual son buenos yo diría que podrían ser entre estos dos lo de la bill pro ok no los veo tan tan buenos así son buenos vuelvo y repito son buenos todos los que están aquí pero en última posición dejaría a este la vibro pues lo noto muy el plástico muy lúcido y me hace de tener una sensación de un plástico muy mal los plásticos de esta vez son muy buenos que me vinieron en la máquina no me recuerdo dejaré por aquí el nombre y pues según se sienten bien robustos también en agarre pues agarre me refiero obviamente es que nos agarrar el peine en agarre me refiero a el agarre cómo se adapta en la máquina pues tengo que decirle que todo se adapta muy bien vamos a probar el 1 en cada en cada en cada marca ok tenemos aquí la bill pro y vean todos se agarra muy bien esto a pesar de ser magnético sostiene bien el de la vgr o vgr también calzan todo bien bueno vamos a encender en la primera velocidad pues obviamente aquí uno que otro tocará en los dientes porque esta máquina así toca ok la bill pro aquí este es la bill pro son un poco extraños porque quedan como que muy largos acá y cuando la abro aún se verían más largos los dientes para uno puede ser bueno y para otros no por ejemplo para mí pues depende qué corte voy a hacer que tener un poco de más vista aquí no no sé qué tan conveniente o necesario será eso pero pues de momento no es que me satisfacen mucho pero pero no está no está mal tampoco yo sé que a otra persona le puede ser muy cómodo que tenga los dientes larguitos el del agua al pues como ya saben es el peine que le calza a cualquier máquina pues todos estos peines son inspirados a este peine que está aquí este sería el principal de todos y obviamente está justo aquí y pues el de la lence pro es un peine como ya dije que yo lo vi pues bien seguro bien resistente que me gusta por el momento bastante los dientecitos vamos a ver los dientes ok como ven ahora ya a primera vista ven cuántos son largos estos peines estos peines estos dientes que están aquí vean los de acá y vean los de acá ok estos dos son similares ok en el número uno son similares acá pues tenemos algo más o menos igual en el uno y medio que la verdad no quería ponerlo aquí pero bueno vienen los principales son estos tres y pues los tengo los tres pero la diferencia principal o sea el más interesante es el peine de acá el medio pero vamos a ver todos tres aquí los dientes son iguales ok me baso a el peine de igual como dije porque fue el primero todo el resto se han inspirado a este peine ok vean los dientes como aquí pues está está muy bien la forma de acá pues cambiaría un poquito quizás uno más recto el otro un poquito más como dobladito el del agua y el de acá tiene los dientes vean como son los dientes largos ok en el de acá pues es totalmente diferente este peine uno parece que fuera un uno y medio ok pero no están en no es tanto el grosor de aquí y el peine uno de acá para trabajar no está mal este peine aquí este número uno ok vamos a dejarlo aquí y como dije en el uno y medio pues ahí quedan los dientes de los peines medios vean cuántos son pequeños los peines igual ok vamos a ver cuántos son pequeños estos son bien bien pequeños los dientecitos igual pues de momento este acá son como digo robustos pero lo que pasa es que son un poquito más gruesos se acerca bastante ok tener un poquito más grueso el que más se le acerca es este que son casi iguales casi casi porque esto es un poquito más grueso lo que pasa es que el este peine cuando se lo pone la máquina llega demasiado cerca aquí aquí llega bien cerca y eso te facilita bastante a borrar pues esas líneas no obviamente pues el corte en la media este es el que te va a ayudar a borrar eso no el peine medio y vean el medio de la mujer ok es totalmente diferente ok y así mismo el de la gama vean o sea es algo demasiado diferente que este es no puedo para nada hacer el trabajo que hago con este con este tampoco de acá con este me acerco un poco bastante y con este también pero este aquí parecería más un 1 que un medio que ahora vamos a hablar de premium como dije premium son todos los que están aquí a pesar que los precios pueden ir rondando pueden ir cambiando pero son premium todos ok todos tienen una buena sujetación aquí ok todos tienen una buena sujetación aquí aunque si el de la wall pues no me gusta esto que es que baila un poco aquí eso pues no me gusta yo ya se me han dañado unos peines que con una simple caída estoy aquí se ha roto que dos peines se me han dañado de estos igual por casualidad el peine medio ha sido dos peines de esto ya se me han dañado de estos igual por este 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 movimiento que tienen aquí en caída se deseen se han dañado y vean cómo es el agarre la vida pero este es un una sola cosa en el sentido es que el agua tiene un sistema diferente bien tiene 22 pedazos de metal aquí que uno el que está aquí y el otro va no sé un poco diferente no bueno este también tiene uno este es bien bien esté más robusto este acero que está aquí este este es también un poco suave ok todos los puedes ajustar dependiendo la cuchilla dependiendo como tú quieras no todos se pueden ajustar ok este es parecido el del agua este pero no se mueve es parecido nomás pero no se mueve y el último pues como ven después va magnetizado resistencia de los peines pues primero dice el material ok son materiales muy buenos y plástico y metal todos pero de la resistencia lo vengo diciendo ya se me habrá entendido desde un inicio que estos son los que veo como un plástico pues más duro más resistente ok lo veo de resistencia el que los tres no están mal ok pero estos dos lo veo mejor que este tampoco no está mal pero a mí me gustan más estos dos materiales de aquí que sea el acero sea el metal sea el plástico en detalles yo quería hacer ver estos pequeños detalles no que tienen escrito esto la las cosas como están escrita aquí ok vean cómo es en alto relievo con la marca encima todo bien esto de aquí pues tiene vgr aquí y adentro también pues el numerito ahí ok acá de momento en la parte de adentro no tenemos nada ok en la vr pro tenemos el número ok vamos acercar la luz un poquito más ok vean está simplemente el número en agua tenemos aquí están los números y aquí en las letras ok el que me gusta más a mí son estos de la lente pro los detalles me gustan aquí que vean cómo tiene aquí o sea me gusta cómo está esto aquí diseñado digamos no vean ok adelante también tiene tiene los nombres ahí este es el de la lencia pero yo creo que de todos estos para dar una conclusión los que me han gustado más son de la lente pro ok ahora si yo tuviera esto así con el de la wall aquí yo me quedo con esto con esto a estos a esta fila le faltó como decir este peine y esto ya se parecería a a esto 0 medio 1 y 1 y medio aquí aquí me gusta cómo está con esto trabajo muy bien con estos cuatro peines y citó porque el de él el desvanecido queda bien bien detallado con estos peines que están aquí los cuatro de momento estoy usando sólo estos cuatro he dejado los peines igual a un lado el único que usa la wall es este porque éste es irremplazable creo yo no hay otro que que en mi experiencia bajo mi experiencia que pueda superar a este ok no estoy diciendo que con nosotros no puede hacer trabajo lo puedes hacer simplemente que éste lo facilita mucho mucho pero ahora en la marca de estos no en la marca quizás pero en los otros modelos que habrán visto de las otras marcas por ejemplo esa mrb creo que monster y no estoy seguro creo que la old school esa que hay en méxico tienen este peine 0 pero es así ok es magnético pero es así en este modelo que está aquí así ok en la sé que en aliexpress existe estos peines pero valen 35 euros vienen creo no me recuerdo 8 hay de color rosado y verde fluorescente ok pues de momento a mí me sirven en estos lentes y el medio del agua como precio pues ya esto es por ejemplo a mí es la tercera vez que me los compro y cada vez que me los compro cuestan 15 euros los tres ok 15 euros esto es que me vinieron con la vida pero de momento no lo sé perdón estoy aquí me vinieron con la bill pro y pues no sabría si los venden solo no podría saber pues me vinieron con la máquina ok esto es la bgr creo que si lo venden solo pero me vinieron ya con una máquina y los de la gama también casi todos me vinieron con la máquina lo único que he comprado yo son estos tres de world ok esto está aquí también que la verdad la verdad si yo tuviera que comprarme unos peines yo me compraría siempre los wall yo siempre me iría por los peines cual es algo que ellos pues no fallan ahí y si tuviera otra opción estos son muy buenos tienen una muy muy buena calidad ok yo sé que hay otros creo que estos son similares no estoy seguro pero se parecen mucho a los de la babyliss ok bueno pues espero que te haya podido ayudar ok en tu decisión de comprar peines o tal vez de que está viendo una máquina y dices pues bueno obtengo también otra cosa de calidad en lo que estoy comprando para mí estos son los mejores que hay que si yo pusiera esto aquí saco es en la lente pero vinieron 8 peines todos son peitos un premio vean cómo se ven aquí se ven muy bonitos aquí estas cajitas la hice yo mismo son de madera ok pónganse creativos algo así aquí cuesta como 40 euros y de momento pues a mí me gustan hacer estas cosas la hice yo mismo y que todos los peines aparte yo les tengo algo hecho vamos a ver si se logra ver mejor ahí como ven le hice yo mismo esta caja ok luego se dejaré ver cómo queda donde yo tengo mis cosas de barbería vean cómo se ven ok no tengo el peine medio aquí pues cuando lo coloco estos dos tienden a pegarse vean entonces pues el peine en medio aquí lo saco que igual no lo uso por eso lo tengo guardado vean pónganse creativos hagan sus cajitas bueno mi gente eso era todo ya sabes suscríbete y como siempre nos vemos en el próximo vídeo espero que de esto te puede haber ayudado en algo o simplemente te haya entretenido y